hola no se sabe muy bien como hablar español asi que suerte google asi que a altas horas de la noche y estoy aqui como una bruja esta jugando el tonto en lugar de aprender de la prueba donde esta mi mente hoy estaba condicente por su puesto hazlo por los conductores jóvenes que trine una licencia por 5 años en lugar agradable no se otra semana hola 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 Gracias.